Estos son carros... Eran de la... Los que entrarían midiendo aquí con... Estos carros son nacionales, son federales Ya se los regalaron a los yaquis Sí Iban a tomar la cubierta acá Hijo de su chingada madre, qué bronca va a ser Mira... ¿Por qué quieren que solten el agua o qué? No, son capaces de tomarla Y ya están acomodados, ya saben que la tomaron Están saliendo arriba y están tomando fotos Están asustados Estos gentes vienen armados No, sí vienen armados Aquí es lo que nos vino a tocar Hijo de su chingada Y andan carros de la Guardia Nacional Cuidándolas